Poder, tablas de la aula, con la llave de papel, cerveza fría y anarquía ayer. Hoy me lo doy, que no se atragase a la llave actual, con su mecanismo, con su ismo. Que le vaya bien, hijoputismo. Es un paro, estoy en casa y en casa es una orden. Por la fe, no hay aire, leite los varasos del bro, bienvenido a un nuevo orden. A tantos crímenes de aquí, no me descubras nada. Ya que en barra, espasa y sangre, pues no muerto. Salimos de casa, ya, 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 ajo y agua. Hoy me lo tomo de dos veces, mira que no se atraganta, ya, cada paz, ya, cada quien. Con su mecanismo, con su ismo, que le vaya bien, hijoputismo al mando. Y en casa es una orden, detrás de mi hojaldre, por decreto ley. Leite los párrafos del boy, bienvenido a un nuevo orden. Salta, transcribe desde aquí, no me descubres nada, ya, acá. En bala plata y sangre de los muertos. Salimos de casa, ya, 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 ajo y agua. Bendita si trabajas para te acula. Escaga pa' tu pecho y linchamiento popular, derecho universal. Sal, de mi vida, sal. En tu herida toma la palabra, la boca mordazada. La puta deja chao, conspira en el establo, se cocina la revoluzao. Que pone final count, si, moriremos dos pesos y ando lobos. Tu pie sobre mi lomo, símbolo del equilibrio. Tu cagao de miedo, yo, 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 sobró de huevos. No sé cuaces de traidor, días contados, ya no hay balas en tu cargador. Balón, arma de burbón, vas a probar licor de corazón. Sin duda, que no duda, cuando sale forward de cabrón. No fue mi tambor, el que son los primeros perros del control. Me lo has pedido a grito, me inmolo en un abrazo. Ven a mis brazos, amigo, cuánto tiempo y es personal. Va por el código de barras de los no nacidos. Siembra de muertos, regadio pa'l campo. Respojo la cosecha de la sangre de mis nietos. Quieto desde aquí, fíjate en lo que te digo. ¿Dónde estás al tiempo de aliviar a mis ejércitos? Mira con el pecho, no es una hucha. Lo que nos vale, quema y calienta el invierno que avecina. Decide que carroña te va a alimentar. Si te satisface, la mierda te da nausea. Se va, ha, ha, en nuestras redes. Cuadre tu festín. Fantasmas, no son fantasías. Ya, ¿quién es el niño hoy? Ya, 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 ya. ¿Quién es el niño hoy? No, no, no. Tú solo hip hop, verás el poder. Salgo de la jaula con la llave. De pa' veces me desafía. Ya nadie aquí. Hoy me lo tomo de dos veces. Es que nos atraganta ya, cada cual, ya, cada quien. Con su mecanismo, con su mismo que le vaya bien. El jambutismo al mando en casa es una orden. Detrás de mi hojadre por decreto ley. Léete los párrafos del boy. Bienvenido al nuevo orden. Satán transcribe desde aquí. No me desnubres. Ayaca, en bala plata y sangre de los muertos. Salimos de casa ya, 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 yajo y agua. Bendita si trabajas para Drácula. Estaca pa' tu pecho y linchamiento popular. Derecho universal. Sal de mi vida, sal. En tu herida todo. Salimos de casa, ya, 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 ya. Ajo y agua, ya.